Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Logística Verde y Sostenibilidad en las Cadenas Logísticas Agroalimentarias. Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea al inglés. Pueden hacer la selección del idioma en el icono de la parte inferior de su pantalla. Mi nombre es Gabriela Arteaga, soy economista, trabajo para el sector de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos nuevamente. Esta sesión es parte de la serie de webinars del Bien Público Regional para el aumento de la resiliencia de las cadenas de suministros agroalimentarias. En la conversación del día de hoy vamos a abordar aspectos muy interesantes y muy claves sobre las cadenas agroalimentarias. Vamos a tocar temas como los retos, las oportunidades para implementar una logística verde integral en la región de América Latina y el Caribe. También vamos a profundizar en cómo este concepto de sostenibilidad de logística verde puede aportar a las cadenas agroalimentarias desde los diferentes agentes que intervienen en los procesos productivos. Como parte de la agenda de hoy tendremos tres ponencias por parte de expertos internacionales que abordarán diferentes enfoques, diferentes enfoques sobre el estado actual en la implementación de medidas para acercarnos a un equilibrio entre la actividad económica y objetivos medioambientales. Vamos a iniciar como parte de la agenda con el profesor Felipe Riquelme que nos va a brindar su perspectiva desde la gestión empresarial. Seguidamente tendremos una presentación del experto en logística Carolina Salamanca que nos va a aportar conocimiento de su amplio trabajo de investigación en logística y cadenas de valor a nivel regional. Y por último tendremos una presentación del consultor senior Gustavo Santos que va a abordar sus puntos de vista desde su experiencia en proyectos de planificación y de decarbonización del transporte. Posterior a las presentaciones de los panelistas tendremos una sesión de preguntas y respuestas a la cual nos encantaría que participen usando el botón de Q&A. Para adentrarnos un poco en los contenidos del webinar de hoy, quisiera comenzar destacando la problemática del cambio climático. A nivel internacional se ha establecido una meta clara de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 2 grados centígrados. Para lograr esto se han firmado acuerdos internacionales como el histórico Acuerdo de París de 2015. Este acuerdo destaca la importancia de definir e implementar estrategias para reducir la emisión de los gases de efecto hibernadero que ocasionan el calentamiento global. Una característica distintiva de las emisiones de gases de efecto hibernadero en América Latina y del Caribe es la gran incidencia de la agricultura, el cambio del uso de la tierra y también el transporte. Según datos del Banco Mundial, en el 2018 el sector agrícola representó el 26% del total de las emisiones de la región, mientras que el transporte contribuyó con un 15%. Dentro de la cadena de suministro agroalimentaria, dentro digamos de los eslabones de la cadena, el transporte en materia de distribución, el transporte de carga por carretera es un contribuyente importante de las emisiones mundiales de CO2 por su gran dependencia a los combustibles fósiles. Al respecto, aunque las emisiones de la región son bajas en comparación, digamos, con países avanzados, aún así América Latina y el Caribe aporta el 12% de las emisiones globales de CO2 en materia de transporte de carga. En este contexto, se hace urgente implementar medidas a nivel de todos los actores para optimizar la gestión de los recursos y minimizar el impacto ambiental en todas las etapas de la cadena de suministro y cadenas de valor agroalimentarias. Como lo vamos a ver en esta sesión, esto implica considerar prácticas de logística verde con acciones de eficiencia energética para reducir las emisiones contaminantes, además de la gestión responsable de residuos y la utilización de materiales y recursos renovables a lo largo de toda la cadena. Es primordial también tener un enfoque holístico, por eso la conversación del día de hoy abarca distintos puntos de vista desde distintas facetas profesionales para abordar, digamos, abarcar a todos los diferentes actores que intervienen, todos los stakeholders. Entonces, sin más preámbulos, estamos muy emocionados por continuar profundizando en el enfoque de logística verde y para ello comenzaremos con una presentación del ingeniero Felipe Riquelme, que nos va a brindar su visión única sobre las implicancias de la logística verde y el estado actual de Chile en materia de sostenibilidad de las cadenas de suministro agroalimentaria. Felipe es experto en sistemas logísticos, ha desempeñado un rol destacado como gerente de operaciones y logística en importantes empresas de retail en Chile. También ha compartido sus conocimientos y experiencias como docente, ya que él es profesor de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Católica de Chile. Tiene una visión privilegiada, digamos, de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector. Y es, digamos, muy comprometido con la sostenibilidad y un referente en este campo. Bienvenido Felipe, por favor adelante con tu presentación. Gabriela, muy buenas tardes a todos los participantes. ¿Se está escuchando ya? Perfecto, perfectamente. Bueno, antes de comenzar quería darle las gracias por la invitación del Banco Interamericano del Desarrollo en Hacernos Partícipes a Chile dentro de esta presentación. Bien, nosotros como Chile estamos muy preocupados de la región, por eso estamos haciendo bastantes esfuerzos desde la base, desde nuestros estudiantes hasta los profesionales que forman empresas y que van dirigidas al control sobre las empresas. Por eso es la presentación que dice transformación de la logística tradicional a la logística verde. Nosotros conocemos el desafío que no podemos tener una logística verde sin haber pasado por la tradicional, la que nos consumió bastante tiempo. Pero hoy en día, unido al esfuerzo, al compromiso del Estado, de los consumidores y de los mismos agentes, estamos en un buen camino. Bien, a continuación, vamos a ver la segunda hoja. Eso. Nosotros sabemos que la logística sufrió una evolución y como tal Chile sufrió una evaluación, pasando de la logística 1 a la logística 0. La logística 5.0 cobra un rol fundamental, ya que uno lo tecnológico con el just in time, con la sustentabilidad y con la optimización de los sistemas, mejoramiento de los sistemas, que nos permite de una u otra forma sincronizar de mejor manera la planificación de nuestras rutas, minimizando la contaminación de dióxido de carbono aquí al medio ambiente. De tal forma de llegar en el momento preciso, con las cantidades precisas y evitar el despilfaro. Pero eso es una consecuencia, eso es una evolución que lo hemos adoptado como país, como enseñanza, como Estado, desde las bases de nuestra formación. Es decir, hoy día a nuestros estudiantes de educación básica, básica, entendamos que al niño de hasta los 12 años le estamos inculcando todo lo que son los procesos de la logística, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, porque este planeta es uno solo y ya no tenemos margen, margen para el despilfaro. Y hoy día llegamos a la logística 5.0, que es la que mueve todo el proceso a través de la tecnología, minimizando el factor equipo en los despachos. Siguiente. Bien, existe una implicancia del cambio que toda organización, que todo país, que todo participante en la región debe tenerlo claro. Cómo migramos, cómo se está migrando hoy día en nuestro país, con las distintas empresas, en las distintas formaciones del profesional, de la logística tradicional hacia la logística verde. No es fácil, no es simple, pero no tenemos margen para más tiempo. Sabemos que la logística tradicional partía desde la acumulación de los inventarios, bodegas obsoletas, ampliación del liste, no local knob, enormes pérdidas de inventario. Y la logística verde, qué es lo que pretende, qué es lo que buscamos con esto. Medir y controlar la huella de carbón con un eficiente control sobre los inventarios. No tenemos margen para incurrir en costos adicionales por sobrestock. Buscamos bodegas, centros de distribución, WMSS, sistemas que sean más eficientes en tiempos de conectividad y respuesta, teniendo una integración plena entre el consumidor y el cliente. Ese es el secreto que nosotros pensamos que tiene que ver entre la conectividad. ¿Esto qué nos está permitiendo hoy en día en nuestro Estado, en nuestra región, tener empresas que minimicen, que son aporte en la disminución de la huella de carbono, reducen notoriamente la contaminación, la racionalización del uso de los recursos y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Acá el rol del Estado y de las empresas privadas cobra un papel fundamental. Autopistas de muy buena calidad, accesos rápidos a que expeditos nos permiten, de una u otra forma, el tránsito más libre de nuestros transportes. Sumado a eso, que está impulsando el desarrollo de la conectividad a través de trenes, lo que nos va a simplificar mucho más descongenamiento de las autopistas. ¿Cierto? Prontas entregas, generación de puestos de trabajo en nuevos centros de distribución, etc. Siguiente diapositiva. El concepto de logística verde cada vez está más posicionado en la empresa de Chile y lo hemos tomado como una política de calidad, una política integral. ¿Cierto? Que el cliente así lo ve, el consumidor así lo ve. Empresa que contamina no tiene derecho a participación en el mercado. Y cada vez que por las redes sociales, por los actores, por las comunicaciones, se suscitan todos estos casos de empresas que es contaminante, empresas que de una u otra forma no están alineadas con la política de la misma comunidad, del mismo Estado, se van quedando fuera, fuera de todo este negocio. Se estima que el transporte de mercadería, si esto genera acá en Chile, entre el 10 y el 16% de las emisiones mundiales, en todo el orden, perdón. Y un 75% de estos provienen del tráfico terrestre. Por eso que el Estado de Chile hoy día, hace un tiempo atrás, hace cuatro años atrás, gobierno anterior, gobierno actual, está promoviendo el transporte de carga, pero a través de ferrocarril, a través de trenes, lo que nos va a minimizar el uso de transporte de carga terrestre. Sumado a eso, que el Estado está promoviendo el cambio de equipos de los tradicionales a la electromovilidad, comprando muchas veces o financiando la compra del equipo para entregar equipos que cumplan con la legislación vigente de cero contaminación. Ese es un programa bastante ambicioso, pero que es transversal a todas las corrientes políticas. Siguiente. Para minimizar el impacto, cierto, ambiental, nosotros como país, como Estado, como formadores, cierto, de los profesionales, hacemos hincapié en tres procesos. En el reconocimiento del impacto que esto genera, en la optimización de las rutas y la logística inversa y el reciclado. Porque, de una u otra forma, el primer paso es reconocer el impacto que estas actividades empresariales tienen sobre la contaminación. Por eso que en todo el desafío, todas las empresas privadas cumplen un rol fundamental y forman parte del plan de decisión, del plan estratégico, del plan de inversión que tienen que hacer el Estado junto con las empresas. Acá no corremos con colores propios. El Estado tiene un rol preponderante, la empresa privada tiene un rol preponderante y la comunidad tiene un rol clave en este proceso. Los tres actores son fundamentales para dar continuidad a minimizar este impacto. La optimización de ruta, el uso de la tecnología, la optimización de KB, WMS, sistemas, TPS, que nos permiten de una u otra forma minimizar los tiempos de entrega, evitar que el camión, el transporte, circule mucho tiempo por las carreteras, eso nos genera una optimización, sobre todo en contaminación. No tanto en costos a lo mejor, pero sí, mientras menos tiempo un transporte de carga terrestre que circule por las carreteras, menos contaminación produce. Por eso es la optimización eficiente de la ruta. La logística inversa y el reciclado, como política de reutilización y de reciclado. Rompimos un paradigma, o tratamos de romper un paradigma, de lo que consumimos es el contenido y no es el embalaje. ¿Por qué? El cliente tiene que hacerse cargo del embalaje y no el usuario y no el fabricante. Entonces, minimizamos el uso del embalaje. De una u otra forma, damos una continuidad a la cadena del abastecimiento con la logística inversa y el reciclado, haciendo más eficiente el proceso, generando menos tala de árboles, menos consumo de plástico, menos consumo de PVC. Reciclamos lo que usamos, porque ya nuestros vertederos nos dan abasto y el vertedero genera una contaminación. Hoy día, empresa que contamina tiene el derecho de pagar el reciclado. Lo que tú desechas, tienes que dar reporte y pagar una cantidad extra dentro de tu estado para hacerte cargo del reciclado. Y esa es una política que hoy día se está implementando en toda la región de Chile. Yo no le puedo ir a depositar la basura a una comuna, a un sector, a otra parte, diciendo que la basura es mía. Yo tengo que reciclarla. Yo tengo que hacer una logística inversa. Y todos nuestros ingenieros tienen esa visión de poder optimizar de mejor manera todo el uso del reciclado y hacer una logística directa e inversa, de tal manera que nos acompañe a la optimización de las rutas. Retiro, entrega, perdón, retiro en un mismo circuito. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas de la logística verde que seducen hoy día al Estado y a las empresas privadas? Primero, el mejoramiento con el medio ambiente, economía y el impacto social. La gran ventaja que tiene para todos es el medio ambiente, la sostenibilidad, la reducción del ruido, polvo, mejor calidad de aire, la reducción de los desperdicios, mejor imagen social y genera ahorro de una u otra forma para todas las empresas y para el Estado. En términos de lo que es economía, crecimiento, se aperturan nuevas oportunidades de trabajo, nuevos centros de distribución que son más amigables con el medio ambiente, una eficacia, una rentabilidad, una competitividad, una economía circular que se está enseñando hoy día desde los niveles más básicos de la docencia. Ya es generación de nuevos puestos de trabajo y apertura de nuevos mercados. Y el impacto social, mejor salud, responsabilidad social, mejor calidad de trabajo, mejor seguridad. Nosotros estamos muy comprometidos como Estado, como organización, como profesionales y como profesores dentro de esto, ¿cierto? Y nos hemos percatado que los centros de salud de acá a un tiempo, las enfermedades por contaminación han bajado cerca de un 1%. Quizás es insignificante, pero nosotros tenemos un pronóstico de vida que supera los 75 años. Entonces, hace 20 años atrás, la gran enfermedad que nosotros, 15 años atrás, perdón, la gran enfermedad que teníamos era la contaminación. ¿Cierto? Entonces, con todos estos planes de mejora, con la sostenibilidad, con la logística verde, de una u otra forma se han descongenturado los centros de salud por afecciones de salud cardiovasculares. Siguiente. El consumidor acá es una, cumple un rol fundamental en el apoyo de la logística verde, porque lo hace media dentro de su política de calidad. El consumidor es parte fundamental, el consumidor, el cliente, apoya la logística verde, porque ambos nos ofrecen seguridad en los productos, información adecuada, cumplimiento de los estándares. Integra, o logramos integrar a una comunidad, todos los actores, desde el consumidor, el fabricante y los clientes. Todos los actores están involucrados, ¿por qué? Porque tiene un objetivo común, que es la protección y el cuidado del medio ambiente. Siguiente. Educación ambiental, nuestros colegios de enseñanza media compiten con ideas y acciones para el medio ambiente y la logística verde. Lo primero es tener en claro el impacto que se está generando con los recursos que están utilizando actualmente en las operaciones logísticas. Y esto implica que en los colegios técnicos, en nuestros alumnos, que serán los futuros líderes de la gestión logística, en las distintas empresas, para así entender dónde se pueden ir generando los primeros ajustes que permitan reducir el impacto en medio ambiente con los recursos. Nosotros sabemos que tenemos una gran generación que viene detrás de nosotros. y esa generación tiene la base para ir modificando, para ir cambiando, para ir innovando. Por eso es que el Estado tiene un rol preponderante con el Ministerio de Educación y Educación, implementando en los colegios técnicos, en la enseñanza media, mecanismos de cultura sobre la logística y el medio ambiente, preparando futuros profesionales para el control de las distintas operaciones. Siguiente. La sostenibilidad empresarial regional basada en un nivel competitivo depende de unirlo de tres variables. El manejo adecuado de los recursos, el bienestar social de los colaboradores y la comunidad, el desarrollo económico de la empresa. Así lo está comprendiendo Chile a nivel regional. El manejo de tres variables. Se logra a través de un proceso de mejora continua. Planificar de ese mayor valor agregado para las partes interesadas presentes. Un sello a nuestras futuras generaciones que van a mantener todo el trabajo que se está haciendo durante un tiempo, logrando así un equilibrio necesario para mantener la armonía en entornos cada vez más complejos y cada vez más exigentes. Siguiente, Gonzalo. Felipe, dos minutos, por favor. Gracias. Ya. Bien. Bien, el 74% de los proyectos afirman que las políticas de sostenibilidad de una empresa son más importantes que hace un año. Siguiente. La reducción en pérdida, sobre todo para las industrias de lo que es alimenticia. Sabemos que efectuar los despachos de productos alimenticios con el Jacket Time evita la pérdida y evita la reducción de productos que no se va a utilizar. ¿Cierto? Generando un valor que es sustentable. Siguiente. Siguiente. Hay tres factores que nos van a detonar, ¿cierto? Que es la economía circular, el uso eficiente del agua y la bioeconomía alternativa de la base biológica en la cadena verde de logística. Siguiente. Bien, el 50% de los clientes digitales afirma que la problemática ambiental afecta las decisiones de compra. El packing representa un 14%. El 88% tiene la probabilidad de permanecer que los clientes sean fieles. Y un 16% de los gases de efecto invernadero se deben a la industria de transporte. Siguiente. El paradigma de Chile para llegar a una economía más verde y limpia de las empresas. Deben definir que está dispuesto a modificar todas sus políticas y estrategias. Así lo ha asumido Chile como un desafío global. Siguiente. El papel de la tecnología verde acá es fundamental. La medición de huella de carbono, datos de tiempo real, vehículos eléctricos, tecnología, sistemas de gestión de transporte como TMS. Fundamentales en la logística verde hoy en día. Siguiente. La logística verde con GPS. Medir la huella de vid y reducir la huella de carbono. Optimización de ruta. Uso eficiente de los vehículos. Capacitación y monitorear el personal. Reemplazar el papel por el smartwatch. Siguiente, por favor. Basado en la inteligencia judicial de la logística 5.0, estamos claros que vamos a eliminar el desperdicio del papel. Vamos a optimizar los tiempos y vamos a reducir las mermas y las pérdidas que suceden a través de la planificación de las rutas. Calzando con el yacentaje. Siguiente. Potenciar la logística en Chile es quizá uno de los principales deseos y actores de toda la industria y autoridades. Por eso que el Ministerio de Transporte y la Energía y el Corpo lanza la iniciativa de la experiencia electrologística. Empresa de distribución vehículos eléctricos. Y esa es la subvención que hoy en día está haciendo el Estado para los pequeños y medianas empresas en que cambie su vehículo del tradicional a un eléctrico. Siguiente. Entre las acciones ya nosotros sabemos que como Estado dentro del 2000, establecemos que en el 2035 el 100% de las ventas de vehículos lirianos, ¿cierto? Buses, taxis y colectivas, ¿cierto? Va a ser cero contaminación. Y eso ya lo destacó y eso es una ley dado por el Ministerio de lo que es la Energía en Chile. Aquí al 2035 ya no se van a comercializar vehículos a combustión. Todos eléctricos. Siguiente. Bien, menos de seis años nos quedan para salvar el planeta. Y todo aporte en la logística verde, en la sostenibilidad, en el cambio que podamos hacer nuestra generación y las futuras generaciones, será un beneficio para este único planeta que tenemos por el momento en donde podemos acreditar. Gracias, Gabriela. Perdón por el tiempo. No, muchas gracias, Felipe. Gracias por tu presentación. Sin duda, el rol sumado de todos los agentes es relevante, es alentador ver cómo las empresas de logística están reconociendo, digamos, la importancia de la sostenibilidad y de prácticas más limpias. En el contexto de Chile es importante reconocer el papel de los instrumentos de política pública. Y Chile lo ha tomado con mucho compromiso. Chile sin duda lo ha tomado con mucho compromiso. Muchas gracias, Felipe. Ahora, para seguir profundizando en las implicaciones de la logística sostenible desde una perspectiva de cadenas de valor, Tengo el placer de presentarles a la siguiente panelista. Ella es Carolina Salamanca Pedraza. Carolina tiene un perfil súper relevante en el contexto del análisis de cadenas, pero además ella es presidenta para Colombia de una importante organización de mujeres en la logística llamada WINS Colombia. Es directora y cofundadora de la firma de investigación y consultoría y métrica y cuenta con amplia experiencia de investigación en temas de logística e infraestructura para la región. De hecho, Carolina ha trabajado con nosotros en el PID desarrollando importantes proyectos de investigación asociados al fortalecimiento del sector logístico. Dentro de sus trabajos relevantes y más recientes, tenemos el análisis de cadenas productivas e infraestructura para la región de la comunidad andina, entre otros proyectos muy relevantes y muy interesantes. Ella es administradora de empresa, también es docente y conferencista a nivel nacional e internacional. Estamos encantados de contar con tu participación y de aprender de tu amplia experiencia. Adelante, por favor, Carolina, con tu presentación. Gracias, Carolina y al equipo del PID. Muy buenas tardes. Un gusto, pues, estar acá y hoy, pues, en este espacio poder compartir un poco, pues, de la experiencia que hemos tenido como consultores, conociendo todo lo que es el desenlace de las cadenas de valor agroalimentarias. Entonces, permítanme acá, yo estoy proyectando, me confirman si lo están viendo. Sí, perfecto, Carolina. Bueno, entonces, bueno, yo voy a hablar un poco sobre el análisis de las cadenas de valor y la sostenibilidad ambiental. Antes de entrar, digamos, que a hablar un poco y siguiendo en línea lo que hablaba Felipe, cuando uno habla del concepto de logística y lo lleva a cómo la logística puede impactar a la sostenibilidad, primero que todo hay que pensar en un concepto que es adaptabilidad y la costo eficiencia. Entonces, esto que voy a explicar es un entender más desde la visual presente y futura de las cadenas de valor agroalimentarias. Lo que les voy a contar, pues, es una gran oportunidad para poder dimensionar esos cambios que vienen y creo que a nivel de los países de Latinoamérica vienen unos compromisos que ojalá líderes propios, no solamente desde el sector público, también desde el sector privado, puedan articular, pues, algunos esfuerzos, pues, para la mejora de la sostenibilidad de estas cadenas productivas. Cuando hablamos de cómo generar eficiencia en estas cadenas y cómo hoy las diferentes cadenas de valor a nivel Latinoamérica agroalimentaria se están contribuyendo a los ODS y la Agenda 2030, uno, pues, habla con muchos encargados de los temas de logística y sostenibilidad y realmente vienen trabajando, pero los esfuerzos no son tan grandes cuando ya se mira en mucho más detalle los procesos de logística. Los procesos de logística en las cadenas agroalimentarias incluyen toda la etapa de la planeación, el manejo de los inventarios, el transporte, la logística de distribución, la logística de reversa, y le damos una mirada muy rápida, pero aquí viene una gran contribución desde la logística a los objetivos de la Agenda 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible. Y va enfocado a todo lo que es hambre cero y producción y consumo responsables. Esos son, digamos, que dos de los principales objetivos que tenemos que trazar esa hoja de ruta. Y esto, me gusta mucho hablar como de casos y de fotografías, y es que el sector rural de los diferentes países de Latinoamérica, en muchas ocasiones, y también por temas climáticos, por no hacer un análisis detallado realmente, qué es lo que voy a ver, qué es lo que estoy produciendo y cómo lo voy a vender, posiblemente encontremos en muchas zonas rurales de Latinoamérica desperdicios de producto. Y esto se ve, pues, realmente en algunas cadenas productivas. Y acá me tomé también la investigación de mirar, bueno, qué estaba pasando. Cuando uno solamente pasa en Colombia, que se está perdiendo cantidades de mango por falta de comercialización. Y ya voy a explicar un poco a qué se deben estos detalles. Latinoamérica, y lo hablo más de todo Colombia, tiene un tema bastante complejo en la parte de los paros armados, de nuestra infraestructura también como país, que hace que realmente todas estas cadenas productivas no tengan la oportunidad de salir y de conectar con infraestructuras ágiles y eficientes, lo que hace que realmente se impacte y haya mayor cantidad de desperdicios. Lo vemos también en Perú, lo vemos también en Chile. Y realmente esto es preocupante, porque si queremos como cadenas de valor aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible, hoy en día yo creo que la problemática es empezar a mirar cómo podemos trabajar desde atrás, desde el primer eslabón. Y ese primer eslabón, ¿quién es? Es el productor que inicia toda la cadena de valor y que hace posible que ese producto pueda llegar a un destino final. Pero no somos ajenos, y es que muchos de los puntos también de producción en países de Latinoamérica no están desarrolladas las vías, tanto vías terciarias y vías secundarias con los principales corredores logísticos, lo que realmente dificulta ese punto, digamos, de salida hacia la posible comercialización o exportación. Entonces, aquí vienen unos retos interesantes y es cómo podemos hoy empezar a trabajar conjuntamente de la mano, no solamente con otros actores de la misma cadena, sino de otras cadenas, y adicionalmente también uniendo esfuerzos y haciendo público todos estos principales retos y disyuntivas que podemos tener de por qué hoy no somos eficientes. Y finalmente, ante la ineficiencia, todo eso son costos, son tiempos, y todo eso se traduce también en mayores emisiones de CO2 y no estamos contribuyendo realmente a la sostenibilidad. Creo que ya podemos conocer algunas cifras que son relevantes a nivel del mundo, y sabemos que los principales hoy desperdicios y las ineficiencias se están generando en América Latina desde el proceso propio de la producción. Y básicamente es el reflejo de las fotografías que vemos anteriormente, que las condiciones de infraestructura no son las mejores, no hay puntos de consolidación, la carga se pierde porque los tiempos son complejos y demorados para poder llegar hacia los puertos, hacia algún punto de salida o hacia un punto de consolidación. Y hoy ese desperdicio y esa pérdida de alimentos representa alrededor de 2.5 miles de millones de toneladas en el mundo, y eso contribuye más o menos a un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí viene también un interrogante, y es qué estamos haciendo propios de los países, desde las diferentes cadenas de valor de la industria agroalimentaria para esa contribución a esa disminución de ese 10% de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces si miramos la cadena completa, la parte de producción tiene un elemento pues bastante importante, adicionalmente todo lo que es la manipulación y el almacenamiento, y aquí viene también la oportunidad de desarrollar infraestructuras, principalmente cuando hablamos de cadenas agroalimentarias, la industria de frío y esos puntos realmente también como de consolidación. Y si nos vamos a los demás puntos de comercialización, donde cada vez más se le va agregando valor a ese producto, y posiblemente se hace mucho más costoso, ahí también vienen unas oportunidades impresionantes de eficiencia. ¿Y por qué es importante? Es importante realmente, primero que todo, dar un primer paso y es medir. Y la medición para saber realmente cómo estoy contribuyendo a la sostenibilidad y si estoy generando esas eficiencias, es saber realmente si mi cadena agroalimentaria, cuánto es su costo logístico. Y acá voy a explicarles un poco y es, varios países de Latinoamérica han realizado sus primeras encuestas nacionales de logística, lo que les ha permitido también saber cuál es el costo logístico país. Pero es muy importante cuando las empresas que participan en esta medición y podemos desagregarlas por actividad, principalmente la actividad de la agroindustria y la agricultura, que tiene un peso muy importante en los PIBs de varios de los países de la región. En el caso de Bolivia, su costo logístico es del 8%, es decir, que de 100 bolivianos, 8 pesos se gastan en esa actividad propia del costo logístico en ese sector. Perú es un 17% y Colombia es un 22.3%. Cuando ya entramos a entender las propias complejidades, tanto de infraestructura como las condiciones que ambientan cada uno de los países, entendemos realmente por qué los costos son más elevados en un país que otro. Pero ahorita voy a entrar a hablar un poco de casos y de ejemplos de algunos países. Muy relevante y es, y lo podemos considerar, que en muchos países de la región no hay una estrategia logística país clara que involucre las necesidades de las cadenas agroalimentarias pensando en hacerlas más sostenibles. Entonces, hoy en varios países ya existe la autorización de cadenas productivas, pero hoy los esfuerzos se ven muy aislados. Entonces, cada uno trabaja de manera independiente, cada cadena hace lo que puede y lo más posible también para lograr ser mucho más competitivo y poder sacar su producto también al menor costo posible. Pero si miramos desde la esencia, no hay una política logística que realmente propenda y desarrolle las cadenas agroalimentarias. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande porque principalmente si uno habla de la logística en estas cadenas, vienen unos elementos importantes a desarrollar. ¿Cuáles son? La interacción con actores. Sabemos que el gran volumen de productores que componen diferentes cadenas agroalimentarias de los distintos países son pequeños productores y esos pequeños productores, los esfuerzos que hacen son muy grandes si quieren salir a vender y a comercializar su producto. Hay unos casos bastante interesantes en la región y es que cuando realmente se vinculan y hay esa asociatividad, se pueden generar también ahorros en términos de costos logísticos y también en ahorros considerables que les permita llegar a generar un valor agregado en la comercialización de ese producto. Otro punto y también basado mucho en las investigaciones que hemos hecho y en el trabajo de campo, hemos visto que en este sector no hay una estandarización y un desarrollo de procesos. Cuando uno habla en productos hoy que son estratégicos para la comercialización, en temas de exportación para el mundo, en varios países de la región, son pocas las cadenas agroalimentarias que le han trabajado a la estandarización del proceso y han visto a la logística como un elemento realmente importante que hoy está generando valor. Uno que ve en el mercado y es que en estas cadenas agroalimentarias los esfuerzos se dedican más a cumplir con las certificaciones, si quiero entrar a un mercado de Estados Unidos, a un mercado europeo, cumplir con ciertos requerimientos, pero dejamos atrás todos esos elementos que vemos desde la logística que generan un gran valor y que realmente podrían simplificar y hacer más competitivas estas cadenas de valor. Entonces, si unimos estos elementos, pues vamos a tener menores costos y por ende mayores ingresos que lo realmente lo que le apuesta también a muchos países desde el sector agroalimentarias es poder incentivar esas cadenas productivas. Y acá lo he mencionado yo también a lo largo de este recorrido y es que la infraestructura física se convierte en un elemento realmente de integración y de fortalecimiento de esas cadenas de valor. Y si hablamos basado en la investigación que tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de entrarnos un poquito a conocer los diferentes países de la región, en este caso en la región andina, hoy la infraestructura y la logística, del transporte y la logística debe responder esas necesidades de esas cadenas de valor. Y hoy vemos claramente que todas esas complejidades, de esas vías terciarias, de los puntos de conexión, de la cantidad de esfuerzos y transbordos que tienen que hacer para poder llegar con el producto, hace que realmente los costos sean altos, asociados y por ende no estemos contribuyendo a hacer cadenas de valor mucho más sostenibles. Cuando entramos a mirar realmente los diferentes países, y aquí la invitación es también a mirar otros países de distintas regiones, y es entender realmente los flujos y esas cadenas de valor. Cuando realmente comprendemos cómo se mueven esas cadenas de valor, cuáles son sus nodos de entrada, sus nodos de salida, con quienes conectan realmente los temas de infraestructura, ahí es donde realmente nos damos cuenta de cuál es la posibilidad que hoy pudiéramos tener para poder simplificar esas ineficiencias con las cuales hoy nos encontramos. Y en el caso Colombia, el país en donde yo vivo y he tenido la oportunidad también de entrarle un poquito y conocer algunas cadenas de valor, quisiera contarles un poco algunos casos que hemos tenido también de investigación y de trabajo de campo. El caso de la agroindustria del aceite de palma, este es el tercer producto de mayor exportación, primero en Colombia es flores, café, y luego le sigue la palma. Este llega a mercados europeos, por ende, poder hacer más eficientes exportaciones es uno de los principales retos. Y aquí llevamos cuatro años trabajando de la mano con el gremio que representa a todos los productores de la agroindustria del aceite de palma y nos hemos enfocado en trabajar en tres frentes. Eficiencia, sostenibilidad y servicio. Básicamente, en esa búsqueda hemos identificado cuáles son los diferentes modelos logísticos que nos podrían aportar en esa reducción de tiempos y cómo pudiéramos también impactar el costo final de la comercialización de ese producto en un mercado nacional y en un mercado de exportación. Y para eso fue necesario pues entender dónde estaban hoy esas zonas productivas, saber cuál era la infraestructura que conectaba esas zonas, cuál es el tipo de transporte que mayor mueve y en este caso es un producto líquido que sale principalmente desde el sur del país y llega hasta los puertos del norte pasando dos días en carreteras, en todos los pisos térmicos. Como ustedes saben, Colombia pues tiene un tema bastante interesante en la parte térmica, lo que hace posible que pues tengamos que sortear muchos eventos. Entonces, el foco realmente fue empezar a mirar, oiga, ¿cuáles son las mejores opciones hoy para optimizar esta red de distribución teniendo en cuenta de cómo podemos impactar en hacer menos recorridos e impactar también el valor de ese flete del transporte y garantizar en un menor tiempo de llegada el producto para exportación? Entonces, cuando uno entra a mirar ya números y cifras y recorre todo eso en los modelos realmente de escenarios, nos dimos cuenta de que podíamos inventarnos diferentes maneras de poder llevar el producto e impactando realmente en la sostenibilidad. Carolina, dos minutitos, por favor. Dos minutitos. Gracias. Tanto así que se pudieron obtener ahorros sustanciales entre un 12 y un 35% del costo de transporte. Hoy en día existe la posibilidad de mover el producto a través de diferentes cogedores férreos utilizando el tema férreo y también el fluvial y eso por ende pues contribuye a las emisiones de CO2. Otro caso interesante es la cadena de valor del aguacate donde se tuvo la oportunidad de medir el costo logístico en esta cadena donde hoy tiene un peso del 11% donde realmente se identificaron las actividades totales de la cadena y se pudo determinar que hoy el valor del transporte pesa un 8% del valor de la venta la última milla un 5.5% y aquí vienen los retos interesantes y es si logramos esa asociatividad podemos disminuir esos costos podemos hacer menores recorridos podemos garantizar la entrega del producto de una manera mucho más oportuna y quisiera yo mostrarles acá el caso también muy importante de Bolivia es el caso de la soya la soya también es de los principales productos de exportación y de comercialización de los productos de la región conecta con muchos países también de la región andina y de de Sudamérica y un caso muy interesante en el caso Bolivia es la oportunidad también de buscar otras alternativas para poder sacar el producto no pensando únicamente en transporte terrestre sabiendo que el transporte terrestre tiene un gran impacto en las emisiones de CO2 sino también pensar en cómo movilizar el producto a través de vías férreas y vías fluviales donde sabemos que en el caso de movilizar producto a través de vías fluviales es una opción mucho más competitiva de mejor impacto ambiental se pueden mover mucho más volúmenes al igual que el tren y aquí vemos que países de la región están utilizando sus infraestructuras y las conectan no con la dinámica y la continuidad que se quisiera pero realmente esos primeros casos nos visualizan algo interesante entonces cuando ya comprendemos que la infraestructura y el entendimiento de las cadenas de valores supremamente importante nos damos cuenta de que existe hoy una falta de conectividad falta también entender que muchas de esas infraestructuras están diseñadas pero no entienden realmente las necesidades de las cadenas agroalimentarias que viene un elemento muy importante y es fortalecer esa cadena de frío sabiendo que muchos productos de la agroindustria requieren esas condiciones de frío no solamente en el almacenamiento en el transporte también en el empaque sabemos que hay diferentes maneras de conectar y de transportar el producto de manera interna también entre países y viene también fortalecer toda esa infraestructura de los diferentes pasos de frontera y muy importante creo que va en vía también de lo que el BID también está desarrollando y es de promover mucho de conectar esos nodos para generar la agilidad y la eficiencia a través de la multimodalidad entonces no solamente centrarnos en el transporte terrestre como oportunidad también de disminución e impacto en la sostenibilidad sino ver otras alternativas que contribuyan y aquí quisiera resumir ya lo he mencionado también en la presentación pero si articulamos todos estos elementos desde el sector propio privado sector público y la institucionalidad creo que aquí podemos estar muy alineados tener visibilidad completa y conectividad y dejaríamos de ver esos desperdicios tan grandes en esas cadenas agroalimentarias y realmente están impactando esos dos objetivos de ODS y E0 y también cadenas de valor mucho más sostenibles muchísimas gracias muchísimas gracias Carolina muy interesante estos puntos de vista y los resultados de las investigaciones evidentemente la sostenibilidad a nivel de las cadenas requiere atender variados retos que afectan la eficiencia del sistema logístico en conjunto como mencionabas el estado de las vías el acceso a mercados todo eso implica mayores emisiones de CO2 pérdidas de eficiencia con lo cual es importante continuar trabajando en la optimización de las cadenas de valor seguramente vamos a tener mayores comentarios y preguntas al respecto porque por la presentación estuvo bastante contenida bastante aspectos relevantes ahora me gustaría invitar a presentar a nuestro siguiente ponente que es Gustavo Santos Gustavo es un destacado ingeniero ambiental y urbano como parte de su perfil de su background él es graduado de la prestigiosa universidad federal de ABC y actualmente está avanzando su maestría en energía con enfoque en análisis y planificación energética de la universidad de San Pablo él tiene una gran experiencia en el campo de proyectos de desarrollo con la cooperación internacional con especial énfasis en planificación climática y transición energética en la actualidad Gustavo se desempeña en un papel crucial como consultor senior de servicios de cambio climático y sostenibilidad en igual y en esta posición brinda su valioso apoyo al sector privado al sector público en la planificación climática contribuyendo significativamente a la promoción de prácticas sostenibles Gustavo por favor adelante con tu presentación estamos muy contentos de tenerte en el webinar gracias por la invitación pues por la introducción también soy Gustavo trabajo acá en UI y hoy voy a hablar un poquito sobre cadenas de valores sostenibles un poco conectando con lo que Carolina acaba de presentarnos pues yo trabajo en el área de cambio climático y sostenibilidad de UI UI es una de las mayores empresas de consultoría y auditoría del mundo y pues la idea acá de la presentación es que sea breve hablando un poco sobre la importancia de cadenas de valor y y haciendo la conexión con la planificación urbana y también con con el cambio climático sí entonces el concepto de cadena de valor involucra el ciclo completo de una determinada actividad desde la concepción de un producto hasta o servicio hasta su producción consumo y destinación final entonces para una empresa por ejemplo es el proceso por lo cual se relaciona con los proveedores y prestadores de servicios involucrando también el servicio al cliente y a los consumidores tiene que ver con los subproductos subproductos que son generados como por ejemplo los residuos y y representa una dependencia entre los procesos de una empresa con el medio en la que ella está inserida y entender la cadena de valor es muy importante como Carolina ha mencionado para que se puedan tener riesgos y oportunidades a lo largo de la distribución por ejemplo de un determinado producto como es el caso del sector agroalimentario pero ¿por qué es importante la cadena de valor para hacer frente al cambio climático? el cambio climático está relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero y las actividades de una empresa o mismo de un gobierno tienen impacto directo en las emisiones de EI y estas emisiones pueden ser categorizadas como emisiones directas o de alcance uno relacionadas por ejemplo a la combustión fósil y de combustibles fósiles o indirectas que son categorizadas en alcance 2 las zonas de la adquisición de energía eléctrica y del alcance 3 que son las emisiones relacionadas con la cadena de valor entonces acá hay una representación de una empresa pero el mismo ejercicio puede ser hecho para un gobierno si estamos haciendo el inventario de un gobierno pero para una empresa hay acá las emisiones directas de una determinada empresa como por ejemplo su flota vehicular pero la empresa está inserida en una cadena de valor que tiene emisiones upstream es decir emisiones arriba de la cadena donde la empresa está inserida como también emisiones downstream de las zonas de actividades abajo de la cadena como por ejemplo la venta de la venta de productos entonces entender esta relación es muy importante para hacer frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto en verdad acorde al CDP alrededor de 60 80% de las emisiones que son informadas por empresas están bajo el alcance 3 es decir son emisiones indirectas de la cadena de valor y cuando miramos para el sector agroalimentario alrededor del 90% de las emisiones están relacionadas con la cadena de valor por lo tanto es esencial para que una empresa tenga una mirada desde la cadena para mitigar o sea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuando miramos una cadena de valor muy larga por ejemplo se hace necesario con que líderes o empresas mayores de la cadena puedan impulsar la descarbonización a través del involucramiento con los proveedores clave el principal reto que nosotros observamos está relacionado con las empresas menores de medio y pequeño aporte porque no tienen la capacidad para entender o mismo para medir por ejemplo cuál es un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero así que hay algunas acciones que una empresa líder por ejemplo puede tener puede tomar para impulsar la sostenibilidad y la descarbonización de la cadena como por ejemplo bajo la empresa identificar cuál es el departamento que hace relación con proveedores para producir por ejemplo una política de relación con proveedores y clientes con el ánimo de hacer la sostenibilidad y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de valor o mismo desarrollar un sistema y un método de gestión de datos interno sobre esta relación y adelante voy a comentar un poquito mejor sobre datos que es un punto importante y es un reto para que podamos tener políticas públicas o mismo acciones que estén basadas en evidencias y la recolección de datos es un reto importante pero también una empresa puede tomar acciones externas es decir acciones afuera de su control como por ejemplo capacitar los proveedores con que tienen relación para que puedan promover la sostenibilidad en sus operaciones hacer recolección de datos sobre el desempeño socioambiental de los proveedores con que tienen relación o mismo promover incentivos para la implementación de buenas prácticas y prácticas más sostenibles haciendo con que sea el líder en una determinada cadena que esté involucrada y cuando miramos para la cadena de valor agroalimentaria y de sistemas agroalimentarios es esencial mantener una trazabilidad de los proveedores de la cadena para asegurar una mayor sostenibilidad y que las relaciones con que uno esté haciendo en la cadena sea la más sostenible posible y acá traigo algunas tendencias o prácticas que se observa en cadenas de valor especialmente para el sector del agro como por ejemplo la aplicación de tecnología blockchain para aumentar la transparencia y la trazabilidad en la cadena o mismo las mejoras en procesos logísticos y la aplicación del concepto de economía circular para reducir los desperdicios creo que el profesor ha hablado un poco mejor sobre eso en la presentación previa pero de igual manera la utilización de datos por ejemplo para optimizar rutas de transporte de materias primas es también y algoritmos que hace con que esta distribución sea más eficiente también es un punto y una práctica que se observa y un punto importantísimo es garantizar la responsabilidad social en la cadena una vez que estamos hablando con por ejemplo agricultores entonces como una gran empresa puede en la cadena que esté inserida promover la educación o mismo evitar relación con aquellos que tienen prácticas laborales que no son de acuerdo con los derechos humanos o mismo con con las pláticas de trabajo de un determinado país entonces como como he comentado la recolección de datos es uno de los principales retos para hacer para que podamos entender la sostenibilidad en la cadena de valor especialmente cuando estamos hablando de emisiones de alcance 3 de emisiones de GI de alcance 3 acá traigo un proyecto un ejemplo donde IWAI ha apoyado al Consejo Empresarial Brasileño de Desarrollo Sostenible que donde y este proyecto tuvo por objetivo entender los retos del monitoreo de las emisiones indirectas para co-crear soluciones con las empresas que hacen parte de esta red que se llama VETS y los participantes de la Cámara Temática de Sistemas Agroalimentarios relacionados a las emisiones de alcance 3 del sector el proyecto involucró algunas actividades que pueden mirar acá a la derecha pero por el tiempo voy a enfocarme en la última que fue la creación de un piloto de herramienta para monitorear las emisiones de alcance 3 directamente de los proveedores ¿sí? Entonces tener datos especialmente sobre emisiones de alcance 3 para que se pueda tomar estrategias sea una empresa o mismo por ejemplo una ciudad o un gobierno o gobierno regional es importante para que se pueda crear soluciones y medidas de mitigación de reducción de emisiones de gases de PEC y acá un poco sobre esta herramienta UI Driving Scope 3 es una herramienta donde el contratante es decir una empresa líder por ejemplo que quiere entender un poco cómo que quiere mejorar la recolección de datos relacionados al alcance 3 puede enviar esta herramienta a sus proveedores ¿sí? para donde los proveedores insertan datos datos primarios y la herramienta que todavía está en fase piloto la herramienta hace los cálculos de las emisiones de alcance 3 utilizando datos directamente de la fuente es decir de los proveedores entonces los proveedores insertan ahí los datos y la herramienta calcula para una determinada empresa como una empresa líder cuáles las las emisiones asociadas al alcance 3 y ahí se puede ver los la distribución proveedores cuál es lo que más emite o lo que tiene por ejemplo una joya de cálculo mayor que los otros se puede hacer algunas visualizaciones diferentes y también como un último ejemplo acá que igual ha trabajado apoyamos a una empresa a entender la trazabilidad de la cadena del cacal donde el reto era la integración de la cadena a través de mecanismos eficientes de seguimiento y trazabilidad del cacal acá en Brasil considerando la inclusión o mejora de aspectos de sostenibilidad en todos los niveles incluyendo las emisiones de alcance 3 considerando desde el productor desde la producción hasta la industria del cacal y en este proyecto se identificó puntos críticos en la identificación o monitoreo y control de la cadena de valor se priorizó las principales demandas presiones de corto plazo y los cambios que eran deseables en la cadena que la empresa estaba inserida se elaboró un inventario de retos y oportunidades que pudieron ser abordados y algunas fichas con soluciones fueron hechas como por ejemplo la gestión de propiedades que es un punto importante en Brasil cuando miramos con quién una empresa está haciendo la relación es importante que el agricultor por ejemplo tenga el derecho sobre la propiedad entonces se hizo fichas en este sentido y también relacionados al carbón y a las emisiones de hay y por fin quisiera comentar un poco sobre la relación público privada que también es importante creo que Carolina comentó un poco el final de su presentación porque pues gobiernos pueden impulsar una cadena de valor más sostenible como por ejemplo gobiernos locales y ciudades pueden impulsar la logística de última misha que es la distribución que nosotros que es una de las últimas etapas de la cadena de distribución cuando nosotros por ejemplo recibimos un paquete en nuestra casa y una ciudad puede por ejemplo implementar estrategias para hacer que esta logística de última misha sea más sostenible y de igual manera un reto es poder acelerar datos para basar la formulación de políticas públicas y la relación público privada como por ejemplo a través de asociaciones sectoriales es importante para entender cuál es la demanda del sector que está en determinada ciudad o región para que estrategias puedan ser co-creadas en asociación con esta y acá algunos ejemplos de medidas que se pueden implementar como por ejemplo el fomento al uso de medios de entregas más sostenibles como las bicis la integración de la planificación de uso del suelo con la entrega y con la planificación de la entrega la creación de normativas para nuevos modelos de negocios o mismo la promoción de toma de decisión en grupo como he comentado hace poco con diferentes partes interesadas involucrando por ejemplo a asociaciones y a gremios de transportistas la recolección de datos para la formación de políticas públicas también he comentado y esto todo puede generar nuevos empleos y condiciones laborales para también fomentar una logística de última nicha más sostenible porque cuando estamos hablando de sostenibilidad el S del ESG es muy importante entonces mirar para estrategias que puedan ser creadas y que promuevan el bienestar del empleado es muy importante pues esta fue mi presentación hablar un poco más más rápido yo estoy presentando acá Camila que no pudo estar ya es la gerente de sostenibilidad y cambio climático acá en Brasil y pues un gusto haber gracias muchas gracias a vos Gustavo por la excelente presentación qué importante lo que mencionas del desafío de recolectar información del sector por ejemplo en el transporte de carga es muy complejo ya que es un sector muy atomizado muy heterogéneo y a veces resulta difícil por no decir imposible tener información de base para diseñar políticas sobre todo en el ámbito medioambiental son relevantes los esfuerzos realmente que han hecho desde el punto de vista de la investigación en 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 también la relevancia de la planificación la relación público-privada y destacar el gran papel de las nuevas tecnologías en impulsar el cambio hacia cadenas sostenibles que pueden ser fácilmente incorporadas en los temas de trazabilidad que es un tema clave para la optimización de las cadenas lamentablemente no nos va a dar tiempo para el Q&A tristemente nos hemos excedido un poco con el tiempo pero de igual manera estaremos haciendo llegar las preguntas a los ponentes las preguntas que tenemos para recibir sus comentarios por favor si se sienten tan amables y se los haremos llegar al mailing list en conclusión creo que este webinar nos ha venido a una visión clara de los desafíos que enfrenta toda la cadena agroalimentaria en la actualidad los sistemas alimentarios también la urgencia medioambiental a nivel mundial creo que nos exigen encontrar soluciones innovadoras que promuevan el crecimiento económico de la región pero sin dejar de un lado la mitigación de los efectos del cambio climático la transformación hacia una logística verde implica planificar actividades de sostenibilidad a nivel empresarial y la acción gubernamental es relevante para apoyar los planes de decarbonización a mediano y largo plazo como vimos en la presentación de Gustavo lo anterior pasa efectivamente por cuantificar las emisiones por parte de las empresas y del rol del gobierno de monitorear estas emisiones los beneficios hemos visto son muchos de implementar prácticas de sostenibilidad a nivel de las cadenas de suministros y cadenas de valor como vimos en la presentación de Carolina se reducirán porque impactan digamos los costos operativos aumentos de eficiencia en toda la cadena y a nivel de la empresa hay una mejora de la imagen corporativa digamos sin duda necesitamos la colaboración activa de todos los actores de la cadena agroalimentaria para lograr cambios significativos y positivos el rol del sector privado y la colaboración entre ambos público y privado es relevante como vemos en las presentaciones no me queda más que agradecerle a los ponentes por su excelente presentaciones realmente ha sido todo muy productivo muchas gracias Carolina muchas gracias Felipe Gustavo también les agradecemos a todos los asistentes por estar conectados con nosotros en esta sesión que tengan un excelente día y nos vemos en los próximos webinars chao muchas gracias muchas gracias bye